8 Remedios para aliviar el dolor de hombros El hombro es una parte importante de la anatomía humana, ya que mediante ella se une el brazo con el torso. Los tendones que sujetan la articulación del hombro son los que permiten que la mano pueda moverse en el espacio. Algunos remedios populares para combatirlo son los siguientes. 1. Suspender de inmediato la actividad que provoca el malestar y poner la articulación del hombro en reposo. Luego, aplicar una bolsa de hielo o varios cubitos de hielo envueltos en una toalla sobre el área dolorida durante un máximo de 15 minutos tres veces al día. 2. Verter dos cucharadas de flores de manzanilla en un cuarto de litro de agua que esté hirviendo. Tapar y dejar reposar. Luego, colar, empapar un paño de algodón y aplicar a modo de comprensas aún tibia en la zona afectada renovando cada 10 minutos. 3. Realizar este remedio luego de transcurridos 24 horas de haber aplicado el primero. 3. Hervir durante 10 minutos 30 gramos de cúrcuma en medio litro de agua. Pasado este tiempo, retirar del fuego y colar. Colocar lo que ha quedado en el colador en una gasa o pieza de lino y aplicar sobre el área afectada. 4. Realizar masajes suaves y circulares con un poco de aceite de oliva para desinflamar el área. 5. Hervir papa cruda en un poco de agua. Retirar una vez llegue a ebullición. Bajar la papa y aún tibia, colocar en un paño de algodón. Colocar a modo de cataplasma sobre el área afectada. 6. Verter una cucharada de corteza de sauce picada en una taza de agua y hervir durante 5 minutos. Dejar en reposo, colar y tomar una taza diaria hasta que el dolor desaparezca. 7. Hervir en una taza de agua una cucharada de hojas de bulmaria por 5 minutos. Dejar en infusión, colar y tomar una taza al día hasta que desaparezca el dolor. 8. Verter dos cucharaditas de hojas de fresno en una taza de agua que esté hirviendo. Tapar, dejar refrescar, colar y tomar una taza al día. Amigos, esperamos que estos remedios te hayan servido. Recuerda puntuar, comentar y compartir. Gracias.